Música Traigo canciones sin flores y sin piños de colores Traigo canciones sin flores y sin piños de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, chinita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta, chinita de mis amores Música Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores Vienen señores pasando esas copas de licores Vienen señores pasando esas copas de licores Música Hermosa se ve la china llena de flores y rosas Hermosa se ve la china llena de flores y rosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas Rodeada de angelitos y de muchachas preciosas Corre molina a la gente a compartir su alegría Corre molina a la gente a compartir su alegría Que Dios bendiga este día Que Dios bendiga este día A ella y a su familia Que Dios bendiga este día A ella y a su familia Música Vamos a bailar con la dueña y el santo Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, con la dueña y el santo Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar ¡Gracias! Cuando llegue la alborada, la lluvia por tu ventana Ahí verás como viene la alegría en la mañana Despertarás con tu gente, con la dicha suficiente Que solo te dé el carnaval Despertarás con tu gente, con la dicha suficiente Que solo te dé el carnaval Después de varias mañanas y muchas coplas cantadas El agua de madrugada te da la más alegría Como mozos y serpentinas, con la dicha de la vida Que solo te dé el carnaval Como mozos y serpentinas, con la dicha de la vida Que solo te dé el carnaval Cuando llegue la alborada La lluvia por tu ventana Ahí verás como viene la alegría en la mañana Despertarás con tu gente, con la dicha suficiente Que solo te dé el carnaval Despertarás con tu gente, con la dicha suficiente Que solo te dé el carnaval Después de varias mañanas y muchas coplas cantadas Que el agua de madrugada Que el agua de madrugada te dará más alegría Como mozos y serpentinas, con la dicha de la vida Que solo te dé el carnaval Como mozos y serpentinas, con la dicha de la vida Que solo te dé el carnaval Y baila que baila, baila no más Con la alegría del carnaval Y goza que goza, goza no más En esta tu fiesta tradicional Y baila que baila, baila no más Con la alegría del carnaval Y goza que goza, goza no más En esta tu fiesta tradicional En esta tu fiesta tradicional Despertaré por la mañana Iré subiendo las montañas En donde están mis ilusiones Más cerca de mi aventura Más cerca de mi esperanza El perdón de mi alegría Más cerca de mi esperanza El perdón de mi alegría Iré pensando en tus labios Iré soñando tu sonrisa Hasta que llegue a tu lado Para bailar de alegría Para cantar con mi gente Más hermosas melodías Para bailar de alegría Para bailar con mi gente Cantaremos de alegría Más cerca de mi amor 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 Para cantar con mi gente las hermosas melodías Para bailar con mi gente cantaremos de alegría Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Aguila negra préstame tus alas para seguir a mi palomita Ya se fue dejando subido, sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando Y en esa casa se haya prisionera Los ojos le dicen debo rescatarla Dejando prenda vida y corazón Dejando prenda vida y corazón Si tú me quieres Si tú me quieres mándame una carta Y en esa casa manda tu retrato Entonces si sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Si tú me quieres mándame una carta Y en esa carta manda tu retrato Entonces si sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Águila negra préstame tus alas para seguir a mi palomita Ya se fue dejando subido sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando y en esa casa se halla prisionera Todos me dicen debo rescatarla dejando prenda, vida y corazón Dejando prenda, vida y corazón Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será pasado cuando yo siente como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será pasado cuando yo siente como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será pasado cuando yo siente como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será pasado cuando yo siente como será Oh No, no, no've que sea Papa, Papa Lauğalía No, no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Despertaré por la mañana, iré subiendo las montañas En donde están mis ilusiones, más cerca de mi aventura Más cerca de mi esperanza, el perdón de mi alegría Más cerca de mi esperanza, el perdón de mi alegría Iré pensando en tus labios, iré soñando tu sonrisa Hasta que llegue a tu lado, para bailar de alegría Para cantar con mi gente, las hermosas melodías Para bailar con mi gente, cantaremos de alegría Mejor es vivir vacilando Como las flores de la fe Mejor es vivir vacilando Como las flores de la fe Y hasta cuando viviré Como las piedras rodando Mejor es vivir vacilando Como las flores de la fe Qué bonito corre el agua Debajo de los limones Y así corrieran, mi amor Si no hubieran arulones Qué bonito corre el agua Debajo de las almendras Y así corrieran, mi amor Y así corrieran, mi amor Y así corrieran, mi amor ¡Malas lenguas! Ha 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 Que bonito ¡Gracias! 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 ¡Y ese que lo va a morder! ¡Gracias! ¡Eti ha venido a morderme la oreja! ¡Gracias! 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 Hijo de Barcaza Hijo de Juan Gerardo Barcaza Tú eres el último, ¿cómo se escucha el nombre? Yo soy Jairo No lo veis No se puede leer El Perú El Perú ¡Ya! Ajá, sí vive el cementerio Es el colegio Es el colegio Es el colegio ¡Suscríbete! 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 Mira el espacio del río en el bosque ¡Viva el río para atrás, sigue! ¿Ahora que veamos por internet? Sí Ah, este, el, mire, no, eh, ahí está, ahí, 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 para hacer, para hacer un pisco, él iba. Este era un animalito, y que pues le estaba, lo había chapado al conejo, pero se le escapó, y el conejo, eso no es el camino, más mera, así, y el conejo, lo viste, y abajo, y abajo, lo espero, justo abajo, la parte plana, lo espero así, pues, ya digo, acá lo tengo, Chapo, así, acá lo chapo al conejo, y yo, y yo estoy así, cuando el conejo pasó, y el perro pasó, y el perro pasó, y el conejo se metió ahí, al pasto, ahí, ya, se lo perdió el perro, hasta ahí. El agua que llevan para Santa Cruz, no se diría, la boca toma, o para Santa Cruz. ¿Cómo se llama? ¿Chucubay? No, no. ¿Cómo se llama? Porque es... ...lo voy a ir a la de amas, digamos. Así como el caucho se llive. No, el caucho es como eso. Pero en el caucho se murió. No, 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 no. Yo me sentí acá. A mirarlo. Acá. Ya... Ahí empecé a correr. Por acá... Ahí aparece un murito. Y arriba chocaba ahí. Y ahí era... Por la orilla de la acequia. Hasta por allá ese... Ese callejón. Hasta ahí deslindaba de ahí. Acá todo el terreno. Un colegial. El camino... El camino era así. Corre, 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 corre. No, no, no. No, no, no. Y como es así, no más no me dejaba. No me dejaba de manejar. Por ahí era un... Este o este no. Ambos lados. No quiero ni ir atrás a este que nada. Todo igualito. Muy bonito. Y el clima ayuda, pues, porque está... Y el clima también nos está ayudando, porque... Y se muera bonito, pues, el clima, ¿no? Lidia. Lidia, claro. Ay, mira a los chiquitos. Ay, mira a los chiquitos. Ay, mira a hacer la bulla. Ay, mira a hacer la bulla. Ay, hay varios, ¿no? Nada, tres. Buenas tardes. Espera. Espera. Vamos a ver si le alcanza el tiempo. Mira, mami. Mira la palmera. Mira la palmera. Cuadre. Cuadre. Cuadre, cuadre, cuadre. Cuadre, cuadre cuadre. No, 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 ni. No, tomes yadre. Todavía sin tenerlos. De aquellos tiendos que existen esos troncos donde están, del cerco. Qué hijo de corazón. Acá vive un enorme árbol. y trabíjica, 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 mucha boca de fecha, los estás jugando con la bolita. Por un medio pueblo alotizado. Hay de tu caballo también, mira. La ruta para el Guaylulo. Sí. Acabamos a Pandiazúcar. Nos quedamos y bajamos a Guaylulo y subimos a Sautestampo. Ya, papá. Vamos, vamos a visitarnos. ¿Qué hora se les dice? Veinte para las cuatro. Veinte para las cuatro. Ya no, estamos en en Pan de Azúcar. Hemos llegado y vamos a empezar justamente a buscar el cambio. ¿Cómo? en Pan de Azúcar. Ahí estamos en un pequeño descanso. Ahorita. En la parte alta. Este es el modelo. La parte alta. de la parte alta. ¡Ahorita! Todo el mundo. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Estamos pasando al sitio del Cerro Guaidulo, estamos haciendo tiempo acá un momento para apreciar más los alrededores. Nos dirigimos hacia South Japan, aquí la podemos apreciar. Y acá tomamos agüita los viajeros, si quieren todavía su agüita. La ciudad de México, en el centro de México, en el centro de México, en el centro de México, Música 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 Caminamos al sitio de la peña Los Bacturenes, en la que se están en la casita blanca, de ahí se baja para el sitio de la ruda y allá al fondo se ve el caminito, el serpentín que sube a la peña blanca allá casi al final ya que se ve todavía no apunta y arriba como está la peña blanca ustedes las peñas están a regalar esa era la pampa verde era la pampa verde, ahora ya todo ha cambiado eso es árbol nuestro ahí está la peña blanca 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 chuspa no chuspa ahí podemos apreciar el puente que vamos a cruzar estamos saliendo llegando al final de la bajada que nos ha traído por el borde del red del cerro Guaylulo vamos a subir ahora qué es eso papá guayaba 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 Ahí era la subida, pero ahora no hay nada, hay ni huellas que hay. Todo el huellas destruyó el río. Y usted trabaja para los puentes. Ya. Tenía de la parte alta. Antes, cómo trabajaba la gente. Enorme, enorme, enorme vigas que tenían para los puentes, ¿no? Ya. Y cada viga, pues, los tenían en tres yuncas. Ya. Estaba contando que los señores lo ponían por debajo, lo ponían para adelante, para que más rápido corría. Y ahora, para que lo bajen por acá, desde arriba no lo dejaban. Que venga arriba. Todo soltaba, ¿no? Soltaba, hermano. Para allá. Ah. 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 Ahora estamos ascendiendo rumbo a Saucetapa Hay una peregrina tirando la toalla Sube peregrina, sube, sube Sube peregrina tirando la toalla Acá era el puente que estaba cierre Acá sí, ya lo podía, no se pasara Acá sí, ya lo podía, no se pasara Ahí una vez encontré, siempre, como siempre dije a tu mamá Tú ya hablas de culebra, no? Y allí encontré una vez una culebra bañándose Allá Entonces que hice, busqué una piedra No, 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 no Huildor ha trabajado arriba Mira, esa es la escuela donde él ha trabajado Y es que aparece de al frente Arriba, dos casas que se ven grandes Juntos de Calamina ¿Cómo se llama escuela? Chacato Ah, en Chacato Ahí ha trabajado Desde ahí, Gudelia se iba a Santa Cruz En sus caballos a traerlos vivos Mira, ahí ha trabajado Ahí está Ahí está Estamos haciendo la ruta En la casa de la señora Pepe Veos 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 Ahí viene de la semana Mira ¿Qué tal? Buenos días, tío. Buenos días, ¿cómo estás? Por ahí viene, por ahí viene este. ¿Bajo? Bajo, bajo. No, pero he vivido arriba. No, es que estoy encontrando el San Juan, pero ahí tiene mi casita. Y ya pues es justamente acá. Podemos visualizar toda esa zona. Esta es la casa de un tío. Ahí es el lado, ahí es el San Juan. Ya no hay nada ahí en esa zona. Está limpio entonces ya. Está limpio. A las 3, el carro va a venir a las 4. Un saludo para despedir porque ya se acaba. Chao, chao, chao. Hasta la otra. Nos vemos. Vamos a llegar a los baños de Chancay. Chancay Baños. Vamos, viviéndonos a la habitación. Está acá ese San Juan, chapar ese pollo. Es como para empezar como para el pollo, papá. Ahí está, pero a la habitación. Es como para allá. Y después de los 2 días de caminar... Estas son las instalaciones en todo el lugar. Una costa médica, una costa médica, aquí están las posas. Estas son las posas médicas. y ah 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 a veces vamos a enfocar donde hemos estado en baños en salamera ah 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 Vamos a disfrutar de las aguas normales y se pueda crecer la facilita de aquí dentro de la tierra y ahora se nos va a dar una parte alta de Santa Gris Este es el campanario una rotonda en el centro, característico en todas las clases todos los pueblos han tenido una rotonda igualita muy muy bonita y bien arreglada las calles alrededor de la plaza le dan ese toque un toque antiguo de la tradición saliendo de Santa Cruz a las 6 de la mañana está amaneciendo, el cielo es hermoso vean ustedes amanecer el cielo es hermoso y la 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video